y hablando verdad de los reyes para recordar verdad como éramos como disfrutábamos los reyes ya en esos tiempos de los años los más viejos de aquí de los años 80 verdad entonces entonces mira bueno si nos vamos a tener aquí en un ratico de reyes antes como que esto provee las capas de un juguete a los huellas monopolio pache pache que tenía box bonnie dibujado adelante el ping pong es esa muñeca que se le iban los cabellos y la barbie que botaban los zapatos pero que se le acababa la leche segura y con su robot ya vuelve otra vez yo nunca supe cómo cómo se hace así que tú lo haces y desaparecía la leche de verón y tú lo voltea y vuelve otra vez como mira mira a mí yo cuando vivía en santo domingo en la infancia mía yo tenía a mí me regalaban de estos carritos que eran de plomo estos carritos de plomo chiquitica una cosita así chiquitica de tamaño de este dedo chiquitica así un set de este tamaño como de la hoja tenía como 50 está quedan principalmente para chocarlo era no era para 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 pasarlo por ahí verdad para manejarlo no era para chocarlo entre ellos el monopolio nosotros lo tuvimos si es el monopolio que fue durante un tiempo yo quería un monopolio pero el dominicano no puedo jugar monopolio y vamos a pasar de mí a los 11 años la monopoli pero el dominicano lo puedo la monopoli se mata muy tradicionales los soldaditos con su eso era muy tradicional si eso tengo yo años que no lo veo a la gente que no llame yo solo 97 25 05 05 así si la pistola de bolita que eso tienen que prohibirlo no sé qué está pasando las armas o sea las armas de juguetes porque hay que prohibirlo porque hay unos ratreros mayores de edad que salen media de reyes y compito la bolita a jugar claro y eso está eso prohibieron este año los juegos artificiales que fue muy poco que se vio así no tienen que hacer con esos juegos peligrosos de bolita tienen que prohibirlo claro no pero la pistola de agua estrellamente se regalaban que son un juego para el verano pero se regalan en el día de rey aquí en república dominicana es la cosa más rara y única de aquí